Holanda tiene un nuevo edificio para la Suprema Corte, proyecto para el tercer rascacielos más alto de Chicago, cuatro proyectos de vivienda social para libre uso, un sistema de paredes flotantes en una oficina, cortina de carbono cubre un edificio en Japón, el inigualable buen gusto de las colecciones de Vitromex 2016. Son las noticias de actual transmitiendo desde el showroom de Vitromex en el Sena del Colegio de Arquitectos. Seis estatuas de bronce enmarcan la entrada al nuevo edificio para la Suprema Corte de Holanda, diseñado por Cannes Architecten, cuya fachada se caracteriza por el empleo de vidrio verde, mientras que su interior es dominado por el empleo de mármol. El proyecto incorpora al edificio anterior siete plantas rectilíneas en las que se combinan materiales tradicionalmente lujosos como piedra, mármol y roble, junto a una variedad de detalles y acabados contemporáneos. El arquitecto Zhang Gang se inspiró en las gemas o joyas para proyectar la torre vista, reflejando así sus propiedades geométricas, las cuales dan pie a que la torre gire y se pivote capturando vistas hacia la ciudad y el lago. Esta no es la única característica que hace que este edificio destaque. Cuando se complete su esquema, será el tercer rascacielos más alto de la ciudad de Chicago. Además, su parte inferior estará dedicada al Hotel Wanda Vista y sus 191 habitaciones. Elemental, despacho del reciente ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, Alejandro Aravena, anunció que piensa hacer públicos cuatro de sus proyectos de vivienda social para su libre uso. Se trata de una medida colaborativa que ayude a enfrentar el gran desafío de la rápida urbanización alrededor del mundo. Un breve resumen acompañado de la planimetría y detalles constructivos correspondientes a estos proyectos se encuentran disponibles para arquitectos de todo el mundo. El arquitecto Malka Stefan ha empleado un sistema de paredes flexibles para delimitar una oficina en la ciudad de París, especializada en la enseñanza de computación. Malka y su equipo diseñaron un lugar de trabajo que incorpora una serie de zonas multiusos capaces de albergar espacios para la formación digital, oficinas de administración y salas de reuniones. Se creó un sistema de paredes flotantes suspendidas a 3 milímetros sobre el suelo que permiten al usuario organizar varias configuraciones de sala. Kengo Kuma ha renovado un edificio de oficinas en Japón reconocido por ser el primero resistente a los terremotos, reforzando su estructura mediante una serie de fibras de carbono. El edificio funciona como un espacio de trabajo, exposiciones e instalaciones de investigación para una manufacturera de ropa. Las fibras de carbono que envuelven suavemente el edificio, como una capa transparente, se colocaron con anterioridad para responder a la fuerza sísmica horizontal y los movimientos de norte a sur y de este a oeste. Imaginación y creatividad para realzar cualquier espacio es la elegancia que se busca sabiendo que se le está dando un estilo propio a los proyectos. Un exquisito refresh del pasado en conjunción con lo contemporáneo de la mano de las tendencias. Tecnología de punta que se comprueba con la calidad y diseño de Antique de Vitromex. Recuerda que puedes visitarnos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales para profundizar acerca de estas y más noticias. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por actual.